Llegó Pilar, parón, 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 Llegó Pilar, ahora todos quieren ver su alma que girar, así nosotros por el mundo poder volar, en una mágica filita viajar, se divertirá. Llegó Pilar, subirme a dar y la naturaleza cuidar, amigos vamos todos y vamos a jugar, las aventuras de el diario de Pilar. Llegó Pilar, Llegó Pilar, Llegó Pilar, Llegó Pilar, Llegó Pilar, El dragón de la lluvia. Me gustaría jugar a algo, pero con este calor estoy desideada, no tengo ideas, ni puede salir de la sombra, creo que me derretiré. Chicos, acabo de terminar mi nueva creación La mochizol, una mochila con parasol perfecta para los días de verano Quiero dos Solo hay que presionar aquí Vaya, una mochila con un parasol volador, ¿eh? Sí, bueno, aún hay que perfeccionarlo Creo que este invento ya no funciona No te rindas, Breno Es una idea muy buena, nadie nace sabiendo Aprendices somos todos Pilar, salió volando Tranquilo Ya sé dónde puedes inspirarte para perfeccionar tu mochizol ¿En dónde? En China Los chinos son grandes inventores Inventaron la brújula, la pólvora, el cepillo de dientes, la porcelana Vámonos, me encanta la gente creativa ¡Ajuntar brújula! ¡Activar es tractor! ¡Equipar super bolsillo! ¡Amarca mágica, eres veloz! ¡Llévame a China de último! ¡Ay, pero qué calor hace aquí! Parece que fuera Guayalán Tienes razón ¡Freno! Creo que caí encima de un jarrón Parece que era un auténtico jarrón de la ciudad de Longshen 25.79 grados al norte y 110.0 grados al este ¡No puede ser! ¡Han destruido la escultura! ¡Tardé mucho tiempo en hacerla! ¡Así nunca va a llover! ¿Escultura? ¡Ay, discúlpeme! Lo ayudaré a pegarla ¿Usted es artista? ¡No! ¡Soy el señor Liu! ¡Un agricultor! ¡Qué bonito sombrero, señor Liu! ¡Muchas gracias! ¡Siempre lo uso cuando trabajo! ¡Pero ahora creo que me quedaré sin trabajo y sin comida! ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Desde hace días no llueve Nuestras plantaciones de arroz están casi secas Si no llueve pronto ¡Muchas familias pasarán hambre! ¡Mia! ¡Zamba! ¡Qué alegría! ¡Fan-Fan! ¡Estás aquí! Vine a pasar las vacaciones con mi abuelo Liu Pero él está muy preocupado porque no llueve El arroz necesita mucha, mucha agua ¡Rayos y centellas! ¡Su problema de verdad es muy grave! Y además ustedes arruinaron la ofrenda para atraer a Jin Long ¿Ah? ¿Jin Long? ¿Long Cheng? ¿Aquí todo es Long? Long significa dragón Jin Long es el dragón que responde El que trae la lluvia ¿Un dragón que trae la lluvia? Yo no lo creo Sí trae la lluvia Pero la ofrenda se rompió Y yo no tengo fuerzas para hacer otra Jin Long no responderá a nuestro llamado Cáspita y recáspita Lo siento mucho, señor Liu Pero no se preocupe Le haremos una nueva escultura ¿Nosotras? Todos juntos Seis manos son más rápidas que dos Bien Hagámoslo, Pilar Estupendo Acérquense al río Mi abuelo dijo que la ofrenda tiene que ser así De este tamaño Es enorme Tardaremos horas ¿Tienes alguna pala, Pilar? ¡Tarán! ¡Muy bien! Ahora sí ¡Listo! ¡Ahora falta esculpir al super dragón! Solo Pero tiene que ser idéntico a este, ¿bien? Si no Si no, ¿qué? Podríamos atraer al dragón equivocado Yo creo que es bastante parecido Aún falta una cosa Tenemos que bailar como mi abuelo me enseñó ¿Bailar? ¿Estás segura? ¡Jing Long! ¡Jing Long! ¡Llueve lluvia! ¡Llueve lluvia! ¡Jing Long! ¡Llueve lluvia! ¡Llueve lluvia! ¡Llueve lluvia! ¿Habremos hecho todo bien? Lo hicimos tal como me enseñó mi abuelo Pero no funcionó No lo sé, Pilar Creo que necesitamos un plan más racional ¿Y si intentamos cavar un pozo cerca de la casa? ¡Ay! ¿Qué fue ese rayo? ¡El dragón aceptó nuestra ofrenda! ¡Eso es recontra increíble! ¡Qué hace el dragón! ¿Y ahora, Fang? ¿Qué vamos a hacer? Para atraer a la lluvia, tenemos que domar al dragón y volar con él sobre los campos de arroz ¿Volar en un dragón? Eso es prácticamente imposible Prácticamente imposible no es totalmente imposible, Breno Necesitamos un plan ¿Un plan? ¿Un plan? No sé nada de dragones voladores, no Tranquilo, este no es un dragón cualquiera Es el dragón Huang Di El emperador amarillo Así que el emperador tenía un dragón de mascota ¡Guau! Fang Fang nos contó que al final de su vida, el emperador amarillo subió a los cielos montando al dragón Jing Long para vivir entre las nubes ¿Nadie ha podido domar a esa fiera? Que yo sepa, solo lo montó el emperador Huang Di Esperen, si Jing Long es el dragón mascota del emperador, le deben gustar las mismas cosas que les gustan a los emperadores Tronos, riquezas, poder ¡Eso es! ¡Tengo una idea! Voy a traer al dragón con todos los objetos dorados que encuentre para que se acerque a esta piedra Y ustedes tienen que ponerle una corona a Jing Long, ¿de acuerdo? Esperen, ¿dónde encontraremos una corona? Esto no, esto tampoco ¡Ajá! ¿Qué tal? ¡Una corona de carnaval y un collar dorado! ¡Ven, dragón! ¡Esto es tuyo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Guau! ¡Estoy muy alto! ¡Laura! ¡Mueno! ¡Muy bien! ¡Mueno! ¿Oyeron eso? ¡Estornudos! ¿Qué producen truenos? Creo que es alérgico a los gatos. ¡Qué genial! Cuanto más estornude, más truenos. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Traelo a casa, Zamba! Creo que si el dragón estornuda una vez más... ¡Continúa así, Zamba! ¡Auxilio! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡La plantación está salvada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Xiexie! ¡Gracias, Pilar! ¡Agradecele a Zamba! ¡Sí! ¡Esta vez Zamba nos salvó! ¿Y ahora? ¿Cómo hago para recuperar a mi héroe? ¡Zamba! ¡Lo lograste! ¡Lluvia! 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 ¿Pero cómo saldremos de aquí? ¿Quién sacara al dragón de este lugar? Tranquilo, Breno. Jim Lund regresó a donde vive. Más allá de las nubes. Amigos, ¿cómo puedo pagarles por su ayuda? Bueno... ...ese sombrero me dió una idea ¿sabe? ¡Breno! ¡Me quedó perfecto! ¡Sombra portátil! ¡Me encanta! ¡Puedo jugar badminton sin sudar mucho! ¡Sí, Breno! ¡Eso fue Genilux! ¡Me encantan las mentes creativas! ¡Aquí va! Y esta vez, los chinos me inspiraron ¡Aquí va! ¡Aquí va!